Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Edge Y hoy vamos a hacer un videito, en este caso espero no decir de nuevo mi número Porque si, ayer sin querer dije mi número de teléfono en un vídeo ¿Y qué pasó? Pues nada, justo lo que vais a ver ahora Ayer sin querer dije mi número en un vídeo y en fin, esto fue lo que pasó, la verdad Me tengo que cambiar de número Grande Caramelo, grande, todo un crack, un fiela figura, nada, por mucho que le dé esto, no sé Tengo el whatsapp petado, las llamadas más de lo mismo, tengo notificaciones todas quitadas Pero nada, me cambio de teléfono, está EFE la verdad, está EFE Gigi Caramelo, todo un máquina No pasa nada, no preocuparse, ¿vale? Fue un error, cometí un poco de error Pero no pasa nada, creo que como dije por Twitter Hasta que no likeas o hasta que no enseñas tu número sin querer en algún sitio No eres un youtuber de verdad, así que bienvenido Caramelo, gracias, gracias En fin, chavales, hoy os traigo todo lo nuevo que va a venir en el año 5 Todos, digamos, los rework, todas las noticias, todo, digamos, lo más curiosote, ¿vale? Por si alguien se lo perdió y tal, y así también aclarar un par de dudas Pues bien, vamos a ello Y por cierto, tengo que decir que sí, hay muchísima, o por no decir casi todo el mundo Que me habló en este caso fue para decirme Oye, Caramelo, quita el número de tu tal que lo has dicho sin querer Y no voy a hacer que te llave todo el mundo para... Digo, sí, compañero, como tú, ¿vale? Que has querido en este caso, yo lo digo Yo los entiendo y además los dije ayer por Twitter Entiendo que pueda pasar esto, ¿vale? En plan, hostias, hay que avisarlo que igual no se ha dado cuenta ¿Qué pasa? Que 400 personas pinzan eso y... ¡Pum! Se me apaga el móvil y literalmente, o sea Tiene el móvil cargado al 100% de batería, ¿vale? Y se me cargó en nada, en 20 minutos Cositas así, impresionante, impresionante Pero bueno, sinceramente lo entiendo, ¿vale? Además, como he dicho, el 90% de los mensajes de tal eran de esto ¿Vale? De, oye, Caramelo, te has confundido Bloqueame si quieres, tal, 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 ¿vale? Simplemente en plan como de apoyo, de avisándome Otros eran en plan de salúdame, una pequeña minoría Y luego ya el otro pequeño tal era en plan ¿Eres el de verdad? ¿Eres el real? Digo, compañero, aunque no fuese el de verdad, sigo siendo real, ¿sabes? Pero bueno, no preocuparse, lo he dicho, yo lo puedo llegar a entender Y nada, sí que es cierto que pediría a aquellos que están enviando mi número O lo que sea, que no lo hicieran, ¿vale? Aunque cambie de número y tal Por favor, no sigáis compartiendo mi número, ¿vale? Porque eso es algo ilegal Así que por favor, no digáis más mi número por ahí, ¿vale? Porque sé que se está diciendo Y pues, hostia, por favor, ¿vale? Que como voy a estar fuera Hace dentro de un par de días Hasta que no llegue a casa tendré que tener este número ¿Vale? Así que, por favor No compartáis más mi número Y por favor, no miguéis más mensajitos Porque como habéis visto, está petado Y no puedo ponerme en contacto con La gente que tengo que hablar Para ir de un lado para otro Por lo que sea, ¿vale? Y además, ya no solo eso Ya es el tema de llamadas ¿Vale? Cada dos por tres Llamadas, llamadas, llamadas No puedo hacer nada, ¿vale? Literalmente no puedo hacer nada con el móvil Porque... Ha petado Pero bueno, no pasa nada Vamos directamente al videito Ahora sí que sí Y por cierto Sí, sé que digo muchas veces eso de Y por cierto Pero bueno, es que no sé cómo dar continuación a otra cosa Ayer nos pusimos nuevamente en tendencia O sea, sí, literalmente Sois unas malitas máquinas, cracks, fieras, figuras ¿Vale? Que aparte de petarme el móvil También sois capaces de Poner nuestras cosas en tendencias Madre mía, compañero Nos pusimos en el top 25 de España En este caso, en tendencias Y me pareció una locura, sinceramente Dije, Dios O sea, me pareció impresionante Lo malo que justo ese vídeo Que se puso en tendencias Fue en el que decía mi número Pero bueno Puede ser todo bueno en la vida, la verdad No pasa nada, mi gente Estoy súper contento Sinceramente, estoy muy, muy contento Así que nada Venga, esos like para arriba Porque, madre mía O sea, hacía muchísimo tiempo Por no decir que Hostias, años Que no veía a Rainbow Six en tendencias Y oye Yo prácticamente Creo que nunca he estado Y nada Hace dos, tres días Estuvimos en el top 42 Con el vídeo del trailer Y ayer con el vídeo de Jugando con los nuevos Es en plan Tío Top 25 de España Es en plan What the fuck Nada, súper contento Así que nada Quería daros a todos las gracias Creo que Hostias Esto es un Esto es un mensaje En este caso de vosotros Para mí diciendo Caramelos Somos una muy buena comunidad Y así como te lo agradecemos En este sentido Por todo tu trabajo Y tal Vale, en este caso Pues mi agradecimiento Es pues este compañero Muchas gracias a todos Por esos like Por estos likes Que habéis dado Todos estos días Y bueno Los que quedan También es cierto que Os digo una cosa Vale, esto va a ser Igual un poco Vídeo más a nivel personal A nivel Un poco más hablando Y tal De todo suicidio Y tal Tengo que decir Que estoy súper contento Porque bueno Ya sabéis que abajo En la descripción En estos últimos días Gracias a que estoy aquí En Canadá Pongo un par de links Vale, uno es el de los chivis Y otro es el de Digamos El del poder Vale, el link del poder Pues me han comunicado De Ubisoft Que está funcionando Muy, muy, muy bien Que están súper contentos Conmigo Y eso que significa Pues que seguramente Podamos tener Suertetitos para el canal De parte de Ubisoft Podremos tener Más viajes En este sentido Podremos igual Dar merchandising ¿Sabéis? Igual no lo sé Igual puedo hablar con ellos Para de vez en cuando Pedirle algún chivis Alguna gorra Algún lo que sea Vale, incluso Suscréditos R6 Pases de batalla Vale, así que lo he dicho En este caso Quería agradeceros A todos esto Y obviamente Pues seguir apoyando ahí Esos links Que simplemente Lo que he dicho Con clicar Ya es más que suficiente Vale, porque ellos quieren ver ahí El poder de nuestra comunidad Del Team Caramelo Así que nada Mi gente, ahora sí que sí No me enrollo mucho más Y pasamos ya Con el maldito vídeo Madre mía Espero no decir de nuevo mi número Dios El primero de ellos Es el nuevo sistema De destrucción de barricadas Que han puesto Ya sabéis que muchas veces Cuando te rompías una ventana De dentro a fuera O de fuera a dentro Se quedaba esa pequeña madera O ese pequeño madero Ahí colgando ¿Qué pasa? Eso va a desaparecer ¿Por qué? Lo que vamos a hacer Es simplemente Cuando vayamos a romper Ese cachito que tenía que caerse Ahora se va a desintegrar En mi caso Creo que es algo muy bueno ¿Vale? De hecho Ya no solo en mi caso Creo que para todo el mundo Esto va a ser algo muy muy bueno Porque muchas veces pasaba eso Incluso que ese buguear Y no sonaba Pero bueno Os voy a dejar en este caso Un vídeo que grabé En el momento Que el público conoció Que esto iba a ser así Así que disfrutadlo Creo que era algo Bastante innecesario Este sistema nuevo ¿Vale? De destrucción Queda algo más Menos realista Para así decirlo Obviamente Es así ¿Vale? Pero es que si no Pues parece ser Que no podían arreglarlo De otra manera ¿Vale? Pasamos al siguiente Sufren cambios Tanto Lesion Como el drone de Twitch Lesion No podrá ver Sus minas Gu A través de las paredes Y le cambian el daño Esto lo vi en el momento Y no recuerdo exactamente Que le hacían ¿Vale? Igual le suben El daño De sus minas Gu De 6 a 8 Igual se lo bajan No recuerdo exactamente Como era ¿Vale? También es cierto Que igual lo que pueden hacer Es bajar el daño Del primer contacto Que te pega esa mina Pero bueno Lo dicho Ya no se podrá ver La mina Gu A través de las paredes Cuando las tiras ¿Vale? En este sentido Pero bueno El drone de Twitch ¿Qué va a pasar exactamente Con él? Pues bien Empecemos con el lado malo Va a tener actualmente Solo 3 electrochoques O 3 calambrazos El lado bueno Que una vez Que dispare el primero Se van a auto recargar Tal cual Van a ser infinitos Y va a ser como el drone De Yokai O mejor dicho Como el drone de Echo Llamado Yokai ¿Vale? Tendremos 3 al anillo de ronda Me refiero A nivel de calambrazos ¿Vale? Y en el momento Que gastemos 1 Pues se volverá a recargar Será eso Como un drone de Echo ¿Vale? En este sentido Obviamente le han hecho Otro gran nerfeo Y es obvio Que era más que necesario ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer Que un drone Tenga calambrazos infinitos Tienes que bajarle algo ¿El qué? En este caso El daño Actualmente No va a hacer 10 de daño Sino que va a hacer 1 de daño A jugadores Por impacto ¿Por qué? Porque este drone Desde el primer momento En que se sacó En este caso Al mundo de Rainbow Six Estaba pensado Para quitar aparatos No para matar a la gente ¿Vale? Así que en este caso Creo que lo han hecho perfecto Solo va a quitar 1 de vida Cuando pegue a un jugador Así que perfecto Hablemos ahora Del nuevo menú Si van a poner Un nuevo menú Pero no No van a poner Un modo de entrenamiento De momento ¿Vale? A nivel de No vamos a tener Un campo de tiro Un campo de entrenamiento No Lo que pone en el menú Que decía Training mode O modo de entrenamiento Es simplemente Que van a meter ahí El modo de caza al terrorista ¿Vale? Simplemente eso Le han cambiado el nombre Va a ser diferente Pero ya está ¿Vale? En un futuro igual puede venirse Si pero de momento No vamos a tener Ese campo de entrenamiento O ese campo de tiro ¿Vale? Simplemente aclarar eso Por todo lo demás O todo lo demás Va a ser exactamente igual Así que en ese caso No preocuparse Hubiera estado muy bien Que hubiera metido El campo de entrenamiento O el modo de entrenamiento Pero de momento F Y ya como últimas O al menos Eso que recuerde Porque lo he dicho Tengo demasiada información En la cabeza Cosas que puedo decir Hoy Cosas que aún no puedo decir Cosas que podría decir En un momento A lo largo de la semana Pero lo he dicho Estoy aquí clasificando Y no sé exactamente Qué es lo que puede Y no puedo decir actualmente Pero bueno Lo que sí que puedo decir Es que Knock Jing Y Maverick Obtienen granadas De fragmentación Sin embargo Docaevi pierde Estas granadas ¿Vale? De momento Nos va a quedar Esto por aquí Porque lo he dicho Tengo demasiadas cosas Apuntadas Y no estoy seguro De que pueda decir Mucho más Pero bueno Sé que Bueno Sé cuál es el evento Que se viene En esta primera temporada Aún no puedo decir Por tema de embargo Por tema de confidencialidad Pero bueno En este caso Pues es lo que hay compañero Habrá que esperar Un poquito Tendréis que esperar Un poquito Creo que podréis hacerlo No obstante Creo que os va a divertir Bastante Porque va a ser muy chulo Muy divertido Es algo que se ha visto En otros juegos Como puede haber sido Call of Duty Call of Duty ¿Vale? Pero lo he dicho No vas a decir de momento De que va y tal Pero va a molar mucho Lo malo Es que no sé realmente Si ese modo Se va a quedar para siempre ¿Vale? O se va a quedar solamente Para ese evento ¿Vale? O sea Jolás se quedará para siempre Porque va a ser un modo Muy divertido Y hostias Creo que es algo Que va a gustar a todo el mundo Creedme así nada Mi gente Me va a quedando por aquí Este videito Tendréis obviamente Vídeos durante todo el día Porque hostias Hoy es un día bastante tochito Hoy se van a venir Noticias del año 6 Y por cierto No, no puedo decir eso Vale, nada Yo iba a decir una cosita Pero eso no puedo decirlo Así que F Lo he dicho Dejadme un buen like A ver si podemos llegar A ese retito de 3.000 4.000 likes Que últimamente estáis Que lo petáis Sinceramente Parece una maldita locura Pero bueno Mi gente Ahora es que sí Me ha encantado Hacer este videito con vosotros Como he dicho Del tema del Whatsapp O del número Dejadme de llamar y tal Porque Hosti, ¿sabéis qué pasa? Estaba con el Whatsapp Abierto o tal y cual Vale, digamos Con el Whatsapp En un ordenador Y claro, ¿qué pasa? Que aunque tú no lo estés utilizando Si eso está ahí abierto A la gente le sale Que estoy en línea Vale, entonces la gente Se pone aún más pesada Por ejemplo Ahora mismo tengo Un número Que me ha hecho ya 280 mensajes En lo que llevo en este vídeo Por eso he tenido que cerrarlo En fin, es un poco locura Pero Dios Entiendo que pueda Yo que sé Que pueda Que ese fanatismo ¿Sabéis a lo que me refiero? Yo lo puedo llegar a entender ¿Vale? No lo comparto Pero lo puedo llegar a entender Pero bueno Intentad respetarme En ese sentido un poquito ¿Vale? No compartáis más mi número No enviáis el número A no sé quién No me llaméis ¿Vale? Por favor Al menos Pues eso Hasta que cambie el número Porque es así ¿Vale? Tendré que cambiar el número Porque es imposible ya tenerlo En fin, mi gente Un placer Un buen servicio Y así que sí Nos vemos en el siguiente videíto Adiós Adiós